Que sea valiente, que no se ponga debajo de los palos, sino que juegue como casi de libero, porque su estilo es muy atrevido y lo que quiere es un portero valiente y que juegue casi de libero y no de portero, que intente sacar el balón, que no rife el balón, sino que intente encontrarle un destino al balón y bueno, verdad que sea valiente. Marcelo, pues eso, lo que más he aprendido ya no solo el toque con valor, sino más el jugar casi de libero. Para los porteros yo creo que si le preguntas a cualquiera es de lo más difícil de manejar esas distancias entre defensa y portería ahí, no es fácil. A veces te llevas alguna expulsión o alguna cosa, pero bueno, pero bien, la verdad es que bien.